Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, usted pidió un servicio técnico. Sí, 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 pase adelante. Bueno, le explico. Lo que pasa es que cada vez que pasa el autobús, las vibraciones hacen que se abra el clóset solo. Si quiere esperamos a que pase el autobús para que... Sí, vamos a esperar a que pase un autobús, a ver. Bueno, mira, aquí se sale y te viene un... ¡Dios! Vamos a revisar a ver. Me voy a tener que meterme a ver, porque la venda parece que es adentro. Cuando pase un autobús voy a mirar qué es lo que pasa que hay, ¿ok? Bueno, bueno. ¡Oh, carajo, mija! ¿Cómo está la cosa? Espera, 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 esperase un momentico. ¿Qué es lo que estáis pasando aquí en esta jodencia? ¿Aquí huele a macho, mami? ¿Aquí está oliendo a macho? ¡Claro, mi amor! Espera. ¡Yo no me huele la jaina! ¡Aquí huele a macho en esta jodida! No hace el favor. Bueno, carajo, ¿y usted quién es? No me lo va a creer, pero estoy esperando a que pase el autobús. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!